¿Qué es el gobierno de José Luis Rodríguez? El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mantienen una suspensión sobre esos permisos y el ganador de las elecciones anteriores, el Partido Popular, de las elecciones generales últimas, nombra como ministro al señor Soria. Don José Manuel Soria plantea, según lo que transcribe la prensa, volver a realizar sondeos en esa zona. Él habla de que necesita hacer un estudio. Hay que recordar que esos estudios, porque no ha cambiado ni la zona ni las condiciones, están realizados. Los tendrá la empresa Repsol, que es la que pretende obtener esos permisos. Y creo que es el motivo que va a aducir para saltarse lo que primeramente había manifestado, que iba a actuar con consenso de todas las administraciones. Esta administración, como ya dije, se pronunció en su día en contra de que se realizaran las prospecciones, porque entendía que era incompatible con el desarrollo turístico de la isla. El presidente del cabildo actual, don Pedro, ha manifestado también que no le parece procedente que se realicen esas prospecciones, porque nuestro negocio es el negocio turístico y es por el que debemos de apostar. También hay que decir el serio riesgo que entrañaría para el medio ambiente, evidentemente, y para la industria pesquera, también. Por lo tanto, como quiera que haya alternativas, y nuestro negocio es el negocio turístico, y hay alternativas energéticas en estas islas y en el conjunto del territorio español, pues se debería de apostar por esas alternativas, esas industrias no contaminantes, y apostar, en Lanzarote concretamente, por un turismo de calidad y sin riesgos, sin que tenga riesgos ese turismo, evidentemente. Por lo tanto, nosotros queremos que esta institución se vuelva a reafirmar en la decisión que tomó en su día, de oponerse, de no estar de acuerdo, ni con los sondeos, ni con la autorización que se pueda conceder a las empresas petrolíferas, supuestamente Repsol. Yo espero que así se haga por parte de todos los consejeros, para que el gobierno y el ministro entiendan que el gobierno insular está firmemente apostando por la defensa del turismo, y no por las industrias que sólo dan beneficios a las multinacionales. Cuando se habla de beneficios para Canarias, que últimamente he oído que algo se habla de ello, yo creo que se trata del chocolate del loro, porque en principio esta isla no goza, ni esta, ni Fuerteventura, ni incluso Gran Canaria, goza de plataformas logísticas para atender a la posible extracción de petróleo que se produzca ahí. Por lo tanto, beneficio con el petróleo, cero, beneficio con el turismo, creo que si lo cuidamos, tendremos para muchísimos años. Espero el voto favorable del conjunto de la corporación. Muchas gracias. Gracias. Evidentemente estamos totalmente a favor de esta moción. Hemos defendido esa posición desde los inicios de nuestro partido, y en ciertos momentos hicimos algún tipo de manifestación bastante contundente y simbólica por parte del compañero que anteriormente nos había representado en la institución. Consideramos que además del daño medioambiental que puede sufrir, porque lo sufriríamos por las corrientes marinas, Lanzarote y Fuerteventura, no podemos olvidar otra cosa, es decir, que el agua buena o mala o regular, con boro o sin boro, la cogemos del mar. Lo que no nos podemos permitir es que haya cualquier tipo de catástrofe en esas plataformas, y estemos aquí, como hacía antes, con el barco del agua, cogiendo baldes y llevándonos a las casas. Considero que la cuestión económica y el beneficio industrial, como bien dicen los compañeros socialistas, es obvio, no se va a quedar aquí. Aquí, como mucho, profilerarán otro tipo de industrias que no quiero nombrar, para el contento y desahogo de los trabajadores que estén peguen cuatro meses en esas plataformas. Aquí vendrá lo que no quieran otros, el dinero se queda afuera, eso está más claro que el agua. Y eso, la riqueza que va a generar, no nos va a dar para mejorar nuestras infraestructuras sociales, ni de ningún tipo. Por lo tanto, sin ahondar más, creo que no, bueno, creo no, estamos convencidos de que no sería nada bueno para Canarias y para Lanzarote y Fuerteventura en particular. Por lo tanto, estamos a favor de la moción. Valorando la pretensión de la moción y analizando lo que aquí en este cabildo se ha hablado en épocas pasadas, referente al tema del petróleo, pues hay siete o ocho acuerdos plenarios donde se pedía, se hablaban, se discutían, incluso por unanimidad. Ahora, en esos acuerdos plenarios nos vamos a mantener, pero sí es verdad que hay uno de ellos que cobra especial relevancia en este momento, porque en aquel momento era la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, del Partido Popular, que bueno, que dejó muy claro en una de las visitas a Canarias, que era preceptiva la declaración de impacto ambiental. Nosotros no sabemos si ya la tiene o no la tiene. También en los últimos días hemos oído declaraciones que más que de interés por Canarias, parece que estamos al gato y al ratón en el juego político. Yo sí, ahora no, vamos a ver, pongo medidas. Desde luego el Grupo PIL está o piensa que se deben explotar las riquezas naturales, pero con todos los informes sobre la mesa, con todas las características y todo lo que pueda venir o no pueda venir. Para eso se necesita la documentación necesaria. En esta moción nos remitimos a los acuerdos plenarios que ya en su momento se han tomado en este cabildo. Pero desde luego nos gustaría que si aquellos acuerdos se tramitaron y esos informes llegaron o esos informes se han evaluado o que se recaben en este caso tanto al ministro, al ministro actual o al departamento ministerial actual como al propio gobierno de Canarias y con referente al sentido del voto en la moción en sí, nos vamos a tener en el pleno de hoy. A ver si lo he entendido bien. El cabildo de Anzabate recurrió en su momento a la autorización de las prospecciones por carecer del estudio de impacto medioambiental. Los tribunales le dieron la razón. No solo cabildo, también el Grupo Socialista lo hizo por su parte. Y efectivamente se paralizaron las prospecciones atendiendo a ese recurso. Y entiendo que el estudio de impacto medioambiental se hizo, pero francamente no me consta que esté aquí o no. Con posterioridad, son más de ocho los acuerdos que se han adoptado al cabildo al respecto. Yo me remito al último, ¿no? O al último. Que entiendo, y esa es una pregunta que hago al Grupo Socialista, antes de emitir el sentido del voto de mi grupo que adelanto. Va a intervenir... Perdón, porque aquí está suave. Va a intervenir... Va a intervenir el grupo de gobierno por grupo. El Partido Popular va a hacer uso de su palabra, de la coalición canaria, en este caso de la suya. Cuando dice reiterar los acuerdos, entiendo, lo digo porque es bastante más amplio y extenso. Lo tengo aquí delante y completo. El acuerdo del 2 de septiembre del ejercicio 2004. Una pregunta que le hago, si quiere se lo paso, si no lo tienen delante. Pero yo entiendo que es bastante completito, ¿no? Bastante completo. Tiene hasta seis puntos, ¿no? Con la intervención del Parlamento, solicitar una reunión con el Presidente del Estado, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, etc. Interesarse con la entrevista también con el Presidente del Gobierno. Termina con una campaña informativa sobre la extensión de las plataformas. Yo les adelanto que hay una iniciativa de la Reserva de la Aviafera, aún no concretada, de hacer unas jornadas con la Reserva de la Aviafera de Fuerteventura, monográfica y multidisciplinar al respecto, para hablar con más criterios, conformada por expertos, quizás más que una campaña informativa, primero tendremos que ilustrarnos antes de informar con todo el criterio y rigor posible. Esto es algo que no está aprobado, pero que es una idea. En fin, es una pregunta que hago, si se podría considerar, cuando debe reiterar, que estamos reiterando el acuerdo en ese sentido, digo exactamente cuál, de 2 de septiembre del ejercicio 2004, que es el último. Hay otro acuerdo posterior, pero lo que viene es a remitirse también a este, que tiene seis puntos, ¿no? Y en ese el Grupo PIL estuvo a favor, con independencia de, si existía o no, estudio de impacto medioambiental, por eso, le advierto a Grupo PIL en su exposición que se pudiera caer en una, no digo que incoherencia, pero sí dificultad de interpretación. Una abstención, habida cuenta que las circunstancias que pueden hacer probable, posible, o de efecto ya, una posible prospección de pozos petrolíferos en las zonas cercanas a Lanzarote, pueden empezar a ser, como decía anteriormente, una realidad. En aquel momento se hablaba sobre una voluntad política expresada, también por una voluntad empresarial expresada, en este caso, por parte de algunas sociedades del Estado español, o residentes en el Estado español, de empezar con esas prospecciones. En su momento, ya desde principios de la década, a principios del 2000, determinados grupos políticos y determinadas asociaciones sociales, colectivos sociales de la isla, empezaron a manifestarse en contra. Las circunstancias han cambiado, parece ser que no se ha puesto sobre la mesa estudios definitivos, y nosotros solamente queremos saber si de aquel idea inicial, si con esa voluntad que ahora también está expresando el Gobierno de España, de permitir, de autorizar esas prospecciones, tenemos la seguridad, los canarios, de que existen todos los estudios, de que se han seguido todos los trámites, para que finalmente sean autorizadas de la forma más correcta posible. Sobre esa base, lógicamente, yo creo que podremos emitir un voto definitivo, pero volver a reiterar lo que el Cabildo de Lanzarote, ya ha dicho en más de una ocasión, con el voto a favor de esta formación, y de las otras formaciones, pues yo creo que huelga, en todo caso. Muchas gracias. Nosotros sí que no podemos reiterarnos en el pleno que llegamos en el año 2004. En ese pleno nosotros nos abstuvimos, pero sí que es verdad que las circunstancias se han modificado sustancialmente respecto al 2004 al 2011. En el 2004 nos abstuvimos porque Marruecos, en principio, no tenía autorizada la extracción de ese petróleo, no tenía autorizadas las prospecciones petrolíferas. Y yo tengo que decir con sinceridad y con criterio personal, y puedo hablar no solamente en nombre mío, sino de mi partido, en Canarias, fundamentalmente, y digo en Lanzarote, es que a mí me encantaría personalmente que no hubiera petróleo. Pero mire, es que sí lo hay, sí lo hay, sí hay petróleo. Y desgraciadamente, y digo desgraciadamente, porque nosotros efectivamente, yo coincido con Coalición Canaria cuando plantea tanto Fuerteventura como Lanzarote, que somos una industria turística y que tenemos un ecosistema, pues, importante, pero desgraciadamente es verdad que hay petróleo. Y el problema es que Marruecos va a explotarlo. Y a mí me preguntan si yo prefiero que Marruecos traiga el petróleo a 50 kilómetros de la costa de Fuerteventura o de Lanzarote, y que efectivamente las catástrofes naturales, las catástrofes naturales, sí, de haberlas, las suframos nosotros con mucha intensidad, pero que los recursos de esas extracciones petrolíferas se vayan a un país que no es el nuestro, que se llama Marruecos, pues, mire, yo lo siento, pero ahí sí que yo, sinceramente, yo debo ser muy española y sobre todo muy canaria, y como yo quiero mucho a mi tierra, yo elijo, lógicamente, si se va a extraer una riqueza, que la extraiga mi país, y que, desde luego, mi comunidad autónoma y mi isla saquen beneficio de esta extracción de petróleo. De manera que nosotros lo que sí que vamos a plantear es que si efectivamente las autorizaciones están dadas por Marruecos, que sea nuestro país el que las explote. Y Canarias, lo que tiene que, o tendría que negociar, y hablo desde el Partido Popular de Lanzarote, es con el Estado, que ahora que vamos a revisar el régimen económico fiscal, el ROF, se establezca una tasa para Canarias a favor de, una tasa que grave la explotación de esos recursos. ¿Y por qué no miren? Para ser mucho más ambiciosos, ¿por qué no que de esa tasa dentro del ROF, que grave esa explotación, Lanzarote y Fuerteventura, como las islas que más corren el peligro de que efectivamente se produzcan esas catástrofes naturales, pues, un porcentaje importante de esa tasa repercutan en las administraciones canarias, y fundamentalmente en las de Lanzarote y Fuerteventura, en nuestros ayuntamientos, y en nuestro cabildo? Yo, que haya un accidente como el Golfo Pérsico, el Golfo de México, en el que se llenen todas nuestras playas de petróleo, y que además el dinero se lo lleve a otro país, mira, a mí me cuesta mucho aceptar esa opción. Pero no solamente la defiende el Partido Popular. José Miguel Pérez, el secretario general del Partido Socialista, en enero de 2011, y luego textualmente manifiesta, José Miguel Pérez ha defendido las propicciones petrolíferas en aguas próximas a Canarias, y ha dicho que fue un error no defender las propicciones hace unos años. Y dice el líder de los socialistas canarios, que reforzará además la cooperación con Marruecos. También habla José Miguel Pérez del consenso político y social, exactamente igual que habla hoy por hoy, hoy el día 27 de enero, el gobierno del Estado, que efectivamente tiene que haber un consenso entre las administraciones canarias y abogos, porque efectivamente eso se produzca. Por lo tanto, nuestro voto, nuestro voto por sentido, para nosotros de la coherencia, es que efectivamente en contra de la moción que ha planteado el Partido Socialista. Yo antes de intervenir, sí quiero aclarar que nadie se rasgue las vestiduras por la más que presumible diferencia de votos del Grupo Popular y de la coalición canaria, una diferencia no sólo pactada previamente, sino más de forma que de fondo, como creo que ahora va a quedar de manifiesto. Nosotros, al contrario que el Partido Popular, lo que no podemos es no reiterarnos, en lo que ya hemos acordado tantas veces. Y no podemos no reiterarnos, porque la circunstancia de que Marruecos tenga hoy las prospecciones, no cambia en absoluto las circunstancias. Marruecos siempre fue soberano y autónomo para aprobar las prospecciones, ahora y antes. Y eso lo sabíamos cuando probamos aquella moción, que no estaba en nuestras manos, en principio evitar o no, que un reino distinto al de España lo hiciera. Bien, dicho eso, que por cierto, yo no sé si hay petróleo, consejera, usted lo afirma que sí lo hay, supongo que son las prospecciones las que lo habrán de determinar que sí lo hay. Es verdad que en ese momento había un escenario que continúa igual, sin competencia, y también sin ningún beneficio para Canarias, que también continúa igual, con el matiz, digo, con ningún reino, con ningún beneficio económico de haberlo y de ser explotado para Canarias, con el matiz de que al menos, parece ser, el gobierno está dispuesto a dar la posibilidad de que ya verlo y se explotase, si eso fuese inevitable, en el REF se establezca, se establezca, perdón, algún arbitrio que beneficie a Canarias y por ende, y hacer posible a Lanzarote. Como se están expresando opiniones personales, oposiciones futuribles de distintos escenarios, yo también voy a expresar la mía, también comparto, ojalá, no haya nada porque entiendo que es un riesgo para Lanzarote en especial y Fuerteventura, que existiese el petróleo y que se explotase para una industria turística que lleva a 30, y que aspira, como he dicho en alguna ocasión, a prevalecer cientos de años más y a saber para cuántos años daría esa bolsa. Me parece que el rédito económico frente al riesgo siempre sería peligroso y desaconsejable para Canarias y para Lanzarote. Ahora bien, como quiera, y en ese escenario vuelvo a insistir, que habría que volver a fijar posiciones, si así fuera, que aún no lo es, como quiera, que a lo mejor es inevitable que lo haga Marruecos, yo adelanto mi posición personal, que ni siquiera ha sido debatida en el seno de la organización, y había cuenta que se trata de una misma bolsa de hidrocarburos que puede ser pinchada en distintos lugares, en aguas de competencia marroquí o en aguas de competencia española, llámese Canarias, tal vez lo aconsejable sería, vuelvo a insistir, primero que ojalá no haya, segundo que ojalá se pudiera impedir que Marruecos lo hiciera, eso es lo que a mí me gustaría, pero también hay que ser alista, tener los pies en la tierra, y entender que probablemente sería el primer lugar del mundo donde existiendo petróleo un gobierno renunciase a él, y más siendo ajeno al nuestro, que pueda ser un cabildo frente a eso, me pregunto yo, tal vez lo aconsejable, lo conveniente sería que el Estado pactase con el gobierno marroquí, si es posible, la comunidad económica europea, un acuerdo de intereses para que la bolsa, como quiera que es la misma, se pinche cuanto más lejos de las costas canarias, en una de las mejores condiciones de un ciudadano, un acuerdo de interés entre los Estados y las petroleras, no lo sé, no lo sé, pero desde luego, a mí me gustaría ver una plataforma a 15 kilómetros de aquí, ni muchísimo menos, pero estamos hablando de futuribles, en cualquier caso, Coalición Canaria, desde luego, que sí que aprueba, reiterar los acuerdos de esta corporación, porque entiende que las circunstancias no han cambiado, desgraciadamente. El argumento de que, como en Marruecos, hay petróleo, y es fronterizo con España, pues España también puede chupar de la misma bolsa, y que además, la consejera confirma que lo hay, que realmente lo hay, tendrá información, entonces no sé por qué, don José Manuel Soria, dice que acaba de encargar unos estudios, si ya se sabe que hay, creo que se va a pagar por nada, pero en fin, si usted lo dice, es que lo hay. Ese argumento no es válido, o, vamos a ver, los dos países juegan cosas distintas, y como se juegan cosas distintas, uno, con unas islas que son turísticas, y el otro, porque necesita, pues, de esta material, de esta materia energética, para, bueno, pues para mejorar la vida de sus ciudadanos, puede incluso, llevarnos, a un conflicto, y a una desestabilización de la zona, el que España, intente, extraer petróleo, de ahí, por lo tanto, pudiera ser matizable, el que, si Marruecos, tiene que extraer petróleo, de ahí, lo va a hacer, evidentemente, un país soberano, se haga, estoy de acuerdo, con el presidente, lo más lejos posible, de la costa, de las costas, canarias, José Miguel Pérez, ha dicho, ha manifestado, su acuerdo, en la explotación del mismo, pero ha respetado, y el gobierno de España, mientras estuvo, gobernado por los socialistas, respetaron, la decisión, de los socialistas, de Lanzarote, más grave es, lo que ha dicho, el presidente, del cabildo de Gran Canaria, saques el petróleo, pero si tienen que venir, a las costas de Gran Canaria, no, eso se ha dicho, así, entonces, eso es más grave, porque, o se está de acuerdo, con ello, o no se está de acuerdo, pero no, si al vecino, es al que le hace daño, yo estoy de acuerdo, y si no, y si me hace daño a mí, no estoy de acuerdo, miren, los beneficios del petróleo, tienen una caducidad, la caducidad que da, lo que tenga la bolsa, o, lo que tarde, en desarrollarse, las energías alternativas, entonces, es una caducidad, a muy corto plazo, si usted, que es consejera de turismo, prefiere el petróleo, para poner en riesgo, a ese sector, que usted debe de defender, porque se le pone seriamente, en riesgo, no cree usted, que un accidente, ahí, va a ser, un accidente baladío, que se pueda, contener con, con, la mínima, intervención, va a ser, un accidente, que va, realmente, a, machacar las costas, y va a tener, un coste importante, para el medio ambiente marino, que también, deberíamos, de, empezar, a desarrollar, a potenciar, y a mimar, el turístico, y el, pesquero, mire, el que vivamos, con tasas, es decir, se le aplica, unas tasas de gravamen, a esas, a esas multinacionales, porque, va a beneficiar, a la sociedad, va a revertir, en Lanzarote, y Fuerteventura, me imagino, que en el resto, de las islas también, pero más, en Lanzarote, y Fuerteventura, ha manifestado, la consejera, si hay, un accidente, volvemos a reiterar, vamos a vivir, de las tasas, es decir, nos vamos a convertir, en personas pasivas, termino señor presidente, en personas pasivas, con, en fin, con, un ingreso, único y exclusivamente, de estas tasas, porque no serán sueldos, al conjunto de la ciudadanía, no habrán puestos de trabajo, si se acaba el turismo, no habrán puestos en la pesca, si se acaba la pesca, es decir, vamos a vivir solos y exclusivamente, de las tasas, y cuando se marchen, las petroleras, y dejen, destrozado, ese, el, el medio ambiente, y la zona, ¿qué haremos? He dicho, desde el primer, lo creo que fueron mis primeras, palabras de la intervención, es que, yo me encantaría, que no hubiera petróleo, y lo vuelvo a reiterar, por otro lado, sí que quiero decir, que, que bueno, que también, tenemos que tener, un sentido de la responsabilidad, nosotros, los políticos importantes, y miren, Noruega, Noruega, es un país que tiene una gran actividad turística, es un país que es reserva de la biosfera, y es un país que explota su petróleo, de manera muy responsable, es más, ha creado un fondo, para que de ese petróleo, un fondo, de ayuda del bienestar social, pero miren, Noruega, probablemente, tendrá unos responsables políticos, que han conseguido, no airear, sus plataformas petrolíferas, airearlo, y darle más publicidad, de lo normal, para que a lo mejor, el turismo, no se les vaya, por lo tanto, yo, sinceramente, creo, que en estas cuestiones, hay que ser, bastante responsables, vayamos a que nosotros, vayamos a darle, mucha más publicidad, de la real, y efectivamente, dejen de, de llegar los turistas, cuando ni siquiera se sabe, si hay o no petróleo, y lo digo porque ya, esto lo hemos vivido, el mismo discurso, en otro año, yo recuerdo, en el año 2004 y 2005, como consecuencia, de este debate, ya salían determinados medios, de comunicación, alemanes, ingleses, algunos sensacionalistas, las plataformas petrolíferas, en Canarias, y yo les aseguro, que no nos hizo ningún favor, de manera que yo les pido, por favor, y como consejera de turismo, que usted, me ha aludido, es primero, que yo, a nivel personal, espero que no haya petróleo, y en segundo, que tengamos mucho cuidado, con lo que vamos a decir, los responsables políticos, de este tema, porque primero, ni han autorizado, ninguna prospección, ni hay, plataformas petrolíferas, en Canarias, y vayamos a que digo, puedan tener, repercusiones extrañas, que vaya a suponer, que en determinados países, consolidados nuestros, vaya a parecer, que sí, que aquí hay, una de estas cuestiones, y reitero, Noruega, es un gran ejemplo, de actividad turística, de reserva de la biosfera, y de extracción responsable, del petróleo, la profundidad, a la que se extrae, el petróleo, Noruega, no tiene nada que ver, a la que se va a hacer aquí, nosotros estamos, afuera del sentido de la moción, además, del turismo, y la pesca, me preocupa, muchísimo, si se hace, ahí, hay una cuenta, de que, la capacidad, la autonomía, de la isla, para, agua, potable, apenas dura, dos o tres días, que, volvamos, a ver si hay una catástrofe, ahí delante, ¿no? Estamos a favor de la moción, que se aprueba, con la extensión del PIL, y el, el voto en contra del, el grupo popular, y el voto a favor de Alternativa Ciudadana, Partido Socialista, y Coalición Canarias. Gracias. Gracias.